¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Estáis listos para comenzar hoy con nuestra clase de mates? ¡Pues vamos allá! Vamos allá chicos con el primer problema. Gustavo quiere completar un álbum de fotos de 10 páginas. Aquí tenemos las 10 páginas. Si pega 3 fotos en cada página, ¿cuántas fotos necesita? Vamos a ver. Vamos a representar la situación. 3 fotos en cada página. ¿Qué sabemos de nuestro problema? Que tiene un álbum con 10 páginas y que en cada página, en una página, va a poner 3 fotos. ¿Qué queremos saber? ¿Cuántas fotos necesitan? Podemos hacer un dibujo para entender mejor nuestro problema. En una página, una foto, otra y otra. En otra página, otra foto, otra y otra. Así es a dibujar nuestras 10 páginas. ¿Qué operaciones son necesarias? Bueno, pues ¿qué podemos hacer chicos? Pensad. Podemos hacer las 10 páginas y contar 3 fotos e ir sumando 10 veces 3. Pero ¿qué otra forma para no sumar 3 más 3 más 3 más 3 10 veces podemos utilizar para hacerlo más rápido? ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! La multiplicación. Vamos a multiplicar. ¿Y qué vamos a multiplicar? Multiplicaremos 10 páginas por 3. Vamos a quitar esta multiplicación para que no os hagáis un lío. ¿Y esto cuánto es? ¿Cuánto era un número multiplicado por 10? ¿Os acordáis? 3 por 1 es 3 y 3 por 0. Un número multiplicado por 0 siempre es 0. ¡Fenomenal! Entonces, ¿cuántas fotos necesita? Solución necesita 30 fotos. Ya tendríamos nuestro primer problema. Vamos con el siguiente problema. En el cajón de María hay 9 pares de calcetines. ¿Cuántos calcetines hay? Vamos a poner 9 pares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 pares de calcetines. Recordad que un par de calcetines, este le ponemos aquí como modo de ejemplo, está formado por 2 calcetines. ¿De acuerdo? Entonces, ahora una vez que sabemos esto, vamos a completar nuestra plantilla. para resolver el problema. ¿Qué sabemos? Que tiene 9 pares de calcetines. ¿Qué queremos saber? ¿Cuántos calcetines hay en total? ¿Vale? El dibujo no le vamos a hacer porque ya lo tenemos representado aquí. Tenemos los 9 pares y sabemos que un par son 2 calcetines. Vamos a ver ahora qué operaciones son necesarias. ¿Qué podemos hacer? Podríamos deshacer todos los calcetines y contar de dos en dos. 9 veces. Sumamos 2 más 2 más 2 más 2. 9 veces. Pero, como hemos hecho en el problema anterior, hay una forma más fácil de hacerlo. ¿Cuál es? Fenomenal. Multiplicar. Estamos aprendiendo en multiplicación. 9 pares de calcetines por... ¿Cuántos calcetines hay en cada par? 2. Muy bien. ¿Y cuántos 9 por 2? Todavía no hemos aprendido la tabla del 9. Damos la vuelta a los números para poder multiplicar. La del 2 sí nos la sabemos ya. 2 por 9. 2 veces el número 9. 18. Muy bien. Entonces, mi solución es... Hay... 18... calcetines. Ya tengo el siguiente problema resuelto. ¿Vamos a por otro? ¿Vamos a por otro? Y vamos a por el siguiente problema. En una granja hay 6 gallinas. Vamos a poner aquí a nuestras gallinas. ¿Cuántas patas hay en total? Pues vamos a ver. ¿Qué sabemos? Sabemos que hay 6 gallinas. Pero sabemos algo más, ¿verdad? ¿Sabéis cuántas patas tiene una gallina? Muy bien. Dos patas. Que tienen dos patas. ¿Qué queremos saber? El número... El número total... de patas. No nos hace falta dibujo porque ya lo tenemos aquí fuera representado. ¿Es qué operaciones son necesarias? Volvemos igual que en los problemas anteriores. Podemos volver a sumar. Contad, en este caso, un, dos, tres, cuatro... Pero para hacerlo más rápido. Sumar. Dos más dos, más dos, más dos, más dos, más dos, más dos. ¿Hay alguna forma más rápida? Muy bien. Multiplicar dos patas por... ¿Cuántas gallinas hay? Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Dos patas por seis gallinas. ¿Y cuánto es dos por seis? Pienso, preparo y digo ¡Fenomenal! Doce. Mi solución es ¡Ay! Doce patas. Muy bien, chicos. Con todos estos pasos ¿Veis qué fácil es resolver los problemas? Vamos allá con nuestro libro de más, chicos. Hoy nos toca la página 104. Dice Usa fichas o palitos para resolver estos problemas. Comprueba si tus respuestas tienen sentido. Bueno, quien tenga las fichas o los palitos lo puede usar y quien no puede usar la tabla de multiplicar que encontráis en el estuche de entusiasma. Vamos a leer el primer problema. Nina quiere comprar quince cromos. Vienen en sobres de cinco cromos. ¿Cuántos sobres debe comprar? Claro, aquí ¿qué sabemos? Pues sabemos que quiere comprar quince cromos que vienen en sobres de cinco pero no sabemos pero no sabemos cuantos cromos cuantos sobres necesitan. Pues para eso nos podemos ayudar de nuestra tabla de multiplicar. Mirad, tenemos que buscar de la tabla del cinco aquí la tenemos un número que me dé quince. Pues sigo el camino y un número que me dé quince es el tres. Cinco por tres es igual a quince cromos. Tiene que comprar tres sobres de cinco cromos cada uno. Cinco por tres quince y ya tendríamos nuestro primer problema resuelto. Os ayudo con el siguiente. Miriam necesita colocar veintiocho libros en la librería. Los pone en el total. Quiere colocar cuatro libros en cada balda. ¿Cuántas baldas necesita? Tengo que buscar un número que multiplicado por cuatro me dé veintiocho. Cogemos la tabla de multiplicar. En la tabla del cuatro un número que me dé veintiocho. Sigo por aquí hasta que encuentre el veintiocho. Aquí le tengo. ¿Qué número es el siete? Cuatro por siete es igual a veintiocho. El siete es el número que me falta. ¿Cuántas baldas necesita? Siete baldas. En cada balda colocará cuatro libros. Por lo tanto, tendrá veintiocho libros en total. ¿Os atrevéis a hacer los siguientes problemas solos? Este es como los que acabamos de hacer juntos y estos tres como los que hemos hecho en el juego de demostración usando el esquema para resolver problemas. Bueno chicos, esto es todo por hoy. No dudéis en escribirme si tenéis alguna duda para resolver vuestras preguntas y seguir repasando las multiplicaciones a través del matijuego de la casa de las multiplicaciones sobre todo de las aplicaciones y web que os dejé la semana pasada. Un saludo y un beso muy fuerte. Muah! ¡Mua! 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 ¡Mua!